¿Qué es lo principal que está pasando en el trabajo hoy? Lo principal que está pasando en el trabajo hoy es la sustitución de algunas tareas en las ocupaciones por parte de programas, lo que se denomina inteligencia artificial. Entonces, a diferencia de lo que pasaba antes con las máquinas, la inteligencia artificial está reemplazando el cerebro, la inteligencia de los seres humanos y nos está dejando como última trinchera del trabajo humano todo lo que tiene que ver con la cercanía, la empatía, la inteligencia emocional. Entonces, trabajos como el maestro primario, el cuidador de ancianos, son trabajos que van a ser más resilientes a futuro.